Vamos a invitar a todos los padrinos, todos los padrinos en general a bailar este balas con los flamantes novios Ah, con los padrinos de... Primero los novios, claro, por supuesto, primero los novios y luego los padrinos en su respectivo... Vamos a invitar a bailar entonces, ¿quién se dice? ¡Que te viva los novios! Vamos a invitar a los padrinos de... Seguidamente invitamos a los padrinos de Aro, don César... ¡Suscríbete al canal! 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 Por el paco ya no importa nada, solo me voy a guardar la puerta ¡Eso es la puta! Por el paco ya no importa nada, solo me voy a guardar la puerta Y solo me voy a guardar la puerta Que se sa que todo ¡Que se sa que todo! ¿Quién se la quiere poner? 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 Fuida, da, 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 da da, 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 da.... Lo suena que suena, suena mi mago, suena que suena que suena, no doy un brazo, suena que suena de suena, me suena, me suena, me suena. Unico-vena, ven en la bolsa, domínate, parcúe, si es tu, eh, tú, eh, tu, eh, tu, eh, ¡Vuelo a vos, cuero, eh! ¡Gracias! 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 Unas gorditas, nada más gorditas, si yo las quiero por igual Unas gorditas, nada más gorditas, si yo las quiero por igual Unas gorditas, nada más gorditas, si yo las quiero por igual Unas gorditas, nada más gorditas, si yo las quiero por igual Unas gorditas, nada más gorditas, si yo las quiero por igual Unas gorditas, nada más gorditas, si yo las quiero por igual Unas gorditas, nada más gorditas, si yo las quiero por igual Unas gorditas, nada más gorditas, si yo las quiero por igual Unas gorditas, nada más gorditas, si yo las quiero por igual ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo!